DJ Kiko Ellos tan claro que lo que No existe bobo pa'erte loco Que la tengo en la mano y está difícil que la toquen Me meten en la calle y me busqué pila de feria Ahora lo que espero que soporten Sorte la navaja, ya no estoy dando corte Al menos que la vuelta la bajen de allá del norte Tumbé la coné y todo fue con un simple golpe Estamos ligados, guardo esos cuartos, manito No te meas lo que Prendía, siempre está prendía Siempre la tengo prendía Siempre está prendía Ruling, ruling, ruling todos los días Todos los días Siempre está prendía Siempre la tengo prendía Siempre está prendía Ruling, ruling, ruling todos los días Todos los días Ya que hay de todo pero no promedía que aquí hay de to' pero no palomería, 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 yo, Prem Dia siempre está Prem Dia, Ruling, Ruling, Reading todos los días, todos los día, Prem Dia siempre está Prem Dia, sichern Prem Dia siempre está Prem Dia, Ruling, Ruling, Ruling todos día, todos día. Peña que hay de dos pero no palomería, Que aquí hay de todo pero no palomerías Ven bajar pa'l block y cumple tu fantasía Pren días, pren días, pren días, pren días, pren días, pren días, pren días Y puede lo hagas Pren días, pren días Happy boy, 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 boy Es del planeta nuevo Que es lo que es que Pren días Siempre lo tenemos fuerte en esos malos Que aquí hay de todo pero no palomerías Que aquí hay de todo pero no palomerías Que aquí hay de todo pero no palomerías Ven bajar pa'l block y cumple tu fantasía